Roberta. Serena, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Cómo? Fácil. Me quité una cortesía a tu noviecita. Tenía curiosidad de conocer ese lugar, porque por algo debe ser tan privado, ¿no crees? Sí, Serena, luego hablamos, vete. No, porque ese luego hablamos nunca llega. Siempre me ignoras. Porque tú y yo ya terminamos, entiéndelo. No hemos terminado. Esta es solamente una pausa, pronto volverás a ser mía. ¿Qué te pasa? Mira qué rápido se te fue la cara de ternura, ¿eh? Pero ni con tus amenazas voy a volver contigo. No amenazas. Eres una amenaza. Roberta, no soy tonta. Me doy cuenta de lo que sucede en este lugar. Cállate. Dime, ¿qué le pasaría a la familia de tus noviecitas si denunciara lo que sucedió? Baja la voz, baja la voz, Serena. ¿Por qué te empeñas a seguir con ella y no conmigo? Vete. No. No, no estás entendiendo el riesgo que te pones estando aquí. Eres tan mala con las excusas. Yo me voy. Roberta, Roberta. Bienvenida al Casino VIP. Nos honra con su presencia y tanta belleza. ¿Un trago? Eh, bueno, ¿por qué no? Salud. Salud. Señorita, ¿otra copa? Tú sí eres muy buena. Me viste triste, me traías consuelo, pero... No, ya. Ya no puedo más. No me siento ni bien. Llévatela, chiquita. Señor Parín, su chica está lista y podrá subir en cinco minutos. Perfecto. No. 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 No… No. No. ¡Baj projetarlo! ¡No! 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 ¡Tú tienes la culpa! ¿Y ahora qué te traes? Fui al VIP del casino. Abusaron de mí, me drogaron. Yo sé que estás detrás de esta trampa, no lo niegues. Serena, ¿cómo entraste ahí? ¿Me robaste una cortesía de mi bolsa? Eso no tiene importancia. Al principio creí que se me habían pasado las copas y después me di cuenta que me habían drogado. Voy a hacerme pruebas y las vas a pagar. A mí también me ofrecieron bebidas en ese lugar. Tu amiga sabía que todo era una trampa, Ana. Tú también debías saberlo. A ver, a ver. Yo jamás les ofrecí nada. Tú me la pediste y tú me la robaste. Así que no, no me estén inventando cosas, de verdad. A ver, ya bájenle. Cuando fuimos no nos pasó nada. Ay, pero porque nos fuimos a tiempo, Cintia. Pero ella también estuvo ahí. Y la drogaron. Abusaron de ella. Pues quién sabe, a lo mejor bebió de más y se fue con un tipo. En serio, Sam, bájale. Ana es nuestra amiga. ¡No refieres a esta desgraciada! ¡A ver! ¿Qué está pasando aquí? Ándale, Ana, explícale. Explícale cómo engañas a mujeres jóvenes y guapas para que abusen de ellas en el VIP del casino. Como le dije direct, ya no tengo nada que ver con lo que pasa en el hotel de mi familia. Pero ¿sabe qué podemos hacer? Le voy a dar el número de teléfono de mi hermana Luisa. Ella es la directora general del hotel. Háblele y dígale todo lo que le pasó a Samantha y a la otra chava. Porque honestamente, mi única equivocación fue haber traído esas cortesías de barra libre del casino. Y ni siquiera fue como que yo se las ofrecí, ¿sabe? Pásenme los datos de su hermana. Hablaré con ella. Pero si lo que dicen del casino es real, usted y su familia están en un grave problema.